Motagua, Honduras Progreso Lobos UPN, Victoria Real España, Real Sociedad Vida y el Olimpia que recibe a los potros de Olancho. Hay antesala mañana, antesala, 2.45. 2.45 desde el estadio Yankel Rosenthal. Muy bien. Tenemos un reporte de la salida de Motagua que viajó hacia San Pedro Sula para enfrentarse a los verdolagas con nuestro compañero Alan Santes. Las águilas azules del Motagua partieron este día rumbo a San Pedro Sula para encarar el partido de mañana frente a Maratón en el estadio Yankel Rosenthal por la jornada 13 de la Liga 5 Estrellas. Los azules líderes del campeonato llegan golpeados luego de la eliminación en Liga con Cacaf, por lo que buscarán ante el conjunto verdolaga poder sacar un resultado positivo que los mantenga en la cima del torneo. Tenemos que estar mentalizados de mantener la punta primeramente y sacar un buen resultado, que siempre esa cancha es muy difícil y tenemos que hacer muy bien las cosas para poder lograr el objetivo de traer los tres puntos. Sí, así es. Otro partido difícil. Pienso que vamos con toda la mentalidad de ganar a San Pedro. La mentalidad de nosotros es estar siempre ahí arriba y pues estamos pensando en ahora enfocarnos en el torneo nacional y pues nosotros no vamos a regalar nada. Sabemos que va a ser un partido muy difícil, muy fuerte. Sabemos que acabamos de perder también contra Olimpia, entonces vamos con la disposición para sacar los tres puntos ante Maratón. Luego del partido ante Olimpia, ¿cómo se encuentra el equipo en la parte física y mental de cara a este partido ante los verdes? Sí, creo que ya dimos vuelta a la página, creo que tenemos que pensar en el campeonato local, saber que bueno tenemos el partido de mañana y bueno que mejor que con un triunfo para poder sacar esto adelante también y bueno seguir ahí invicto en la punta y bueno para que bueno podamos lograr el objetivo de poder cumplir el bicampeonato. No, no es fácil, como te digo, no es fácil siempre perder contra Olimpia, sabemos de que es un golpe muy duro, pero bueno no te puedes quedar ahí, esto ya pasó y como te digo enfocarse en lo que viene. ¿Cuál será la clave para quedarse con los tres puntos ante Maratón? Mucha concentración y no desenfocarse con lo que pasó el martes, creo que como te dije dimos la vuelta a la página ya para pensar en lo que es este partido y bueno para seguir ahí arriba tenemos que hacer bien las cosas primeramente para poder seguir con el objetivo. Luego del cuadro de intoxicación alimenticia que afectó a nueve futbolistas del plantel, el equipo se reporta listo a excepción del defensor Diego Rodríguez, quien aún se encuentra en observación. No, mucho mejor, mucho mejor, creo que hemos sido afectados el día lunes y el martes creo que no pudimos estar para el partido, una lástima porque la verdad que uno siempre quiere estar disponible para el equipo y bueno de esa forma no pudimos estar y bueno hoy estamos agradecidos a Dios porque estamos bien de salud y bueno podemos estar bien para este partido. Sí, tuvimos unos compañeros afectados ahí pero bueno esto ya pasó y enfocarnos en lo que viene. Pues fue algo por la comida pues ya gracias a Dios ya pudimos recuperar a los que están afectados y ya vamos con la misma disposición que tenemos antes. Un mensaje para la afición motagüense. Sí, seguir en esta línea de tener el objetivo, nosotros también estamos dolidos por lo que pasó, pero nada, esto sigue y bueno ojalá que podamos darle la alegría de cumplir el objetivo a fin de año. En la primera vuelta el Motagua se impuso cuatro goles por uno al maratón en el Estadio Nacional por lo que mañana en el Yankel Rosenthal buscarán volver a quedarse con los tres puntos y mantenerse en el liderato de la tabla. Bueno esta es la programación mañana sábado será el encuentro en el Estadio Yankel Rosenthal a partir de las 2.45 por Telecadena pueden disfrutar de ese duelo y también por la página deportestvc.com 3PM será el inicio de este partido. 3.15, 3.15, 3.15, 3.15, corregimos 3.15 será el partido bueno. Dimos vuelta a la página dice Roberto Moreira que en los papeles sería lo lógico no quedarse ya, enfocarse en lo que es el torneo local porque van primeros y deberán pelear por lo que les queda. Pero de verdad piensan ustedes que ya a Motagua anímicamente, emocionalmente también pasó factura ya el tema de la liga con Kakáf. Esto sigue pero lo podremos evaluar realmente mañana porque además mañana es un partido que desde el punto de vista anímico es muy especial también para Maratón. ¿Por qué? Alan lo mencionaba recién en el informe, acá contra Motagua empezó todo. ¿A qué me refiero? Al momento más crítico de Maratón en el torneo. Bueno, Motagua le anotó cuatro goles, después vino el 4-4 con el Vida y una serie de desaciertos defensivos. Entonces para Maratón también enfrentar a Motagua mañana es dar vuelta un poco la página, aquella triste página de la primera vuelta. Y bueno, el tema de Motagua es que yo creo que Motagua tiene dos libros, uno ya lo cerró y en este, bueno, está dando vuelta a las páginas y mantiene el primer lugar. Bueno, yo diría que tiene también dos conectores, ya uno ya se desconectó, que es el de la liga con Kakáf y otro sigue conectado. Y muy bien conectado porque la liga del Motagua para mí ha tenido una campaña consistente. Es un equipo que ha mostrado muy buenos argumentos, muy buen fútbol en el campeonato, es fuerte, aspirante a quedarse con el primero o el segundo lugar. Ahora la gran incógnita es cómo llegarán los jugadores que fueron afectados por esta bacteria que denunció Motagua y que les perjudicó en el partido contra el Olimpia. Y el nivel, la parte mental de estos jugadores golpeados después de haber quedado eliminados contra el Olimpia en la liga con Kakáf. Y en el lado de Maratón es un equipo que a mí me parece que viene en alza, que ha mostrado progresos, evolución en su juego. El técnico Manolo Cosellán ha encontrado una mejor línea, más consistente de estructura, por ejemplo, de su parte defensiva, combinada con su buen ataque. Por lo tanto, el maratón que veremos mañana seguramente será muy distinto al que vimos aquí en Tegucigalpa que perdió 4 a 1. Carlos, ¿qué piensan? Bueno, yo creo que pensando desde la perspectiva del maratón es que usted es una gran oportunidad para darle, asestarle un duro golpe a Motagua. Motagua anímicamente está golpeado. Creo que era uno de los objetivos trazados en esta temporada, era ganar la con Kakáf League. No era llegar a la final, era ganarla. Este torneo va a desaparecer y Motagua llegó a tres finales y no ganó. Queda ese espacio ahí, queda quizás ese hueco, porque es el equipo que más finales disputó en el torneo, pero lamentablemente no pudo ganar ninguna. Entonces, había una urgencia, una necesidad, unas ganas del plantel, de la junta directiva, de sus aficionados también, por ganar este campeonato. Entonces, ahí hay un golpe emocional fuerte. Y por el otro lado, hay un tema físico de salud que afecta al plantel. Si bien es cierto, solo Diego Rodríguez no va a participar de la convocatoria, no participó de la convocatoria, no viajó con el grupo, pero entendemos que no van a estar todos los jugadores al 100%. Hubo jugadores que no estuvieron en la lista del partido del martes, por obvias razones. Conocemos el tema de la intoxicación alimenticia que tuvo el equipo el lunes, ya lo decía Roberto Moreira. Entonces, ¿cuántos de esos jugadores realmente van a estar al 100%? Van a poder ser titulares. Ahí hay dos factores. Juega de visita. Otro factor, me parece que Maratón debe aprovechar estas circunstancias para ganar, volver a la victoria y volver a pelear, pelear por Dios por tanto. En la decisión de Maratón, hay un objetivo deportivo. ¿Cuál fue la decisión de Maratón? Adelantar para la tarde el partido. Originalmente en el calendario, Maratón Motagua se jugaba mañana a las 7 de la noche en el Olímpico. Al comenzar la semana, tengo entendido que se gestionó ante la Liga la posibilidad de adelantarlo para las 3 y 15 en el Yankel Rosenthal. La ventaja en la parte de menos horas de descanso para Motagua, que viene de ese partido de mucho desgaste contra la Liga y además el clima, la conveniencia del clima de jugar en la tarde el partido y no en la noche. Sabemos que Maratón se hizo fuerte en el Yankel Rosenthal, lo convirtió en una fortaleza y seguramente que lo va a hacer. Mañana también, ahora en el tema de Motagua, yo discrepo en el asunto que dice don Carlos sobre Motagua tiene una plantilla muy amplia de jugadores. De hecho que el Motagua ha podido sobrellevar, logró sobrellevar la Liga y la CONCACAF.